Junto a su hija y yerno, Guillermo Martel, vecino de calle 110 en el municipio de Marianao, resultó uno de los seleccionados por su área de salud para integrar la fase 3 de ensayos clínicos de Soberana 02. Es un orgullo que ser parte de esta prueba y saber que la prueba va a salir bien y que con esto la población ya completa puede vacunarse y a ver si se acaba la enfermedad esta, porque esta enfermedad, bueno, todo el mundo sabe que ha ido al mundo este al revés. En este ensayo 5.166 sujetos deberán ser vacunados en el Habanero municipio, uno de los ocho seleccionados para el estudio con vistas a demostrar su eficacia. Hoy está acudiendo la población que está identificada en el estratos vacunar número 2. Cuando hablamos del estratos vacunar número 2 nos referimos a aquella población que está por debajo de los 65 años, pero que presentan alguna comorbilidad. Aquellos pacientes que son hipertensos, aquellos pacientes que son diabéticos, aquellos pacientes que padecen de asma bronquial. Se le dio un consentimiento informado que ellos tienen que leer y analizarlo y con ese consentimiento ya analizado y firmado por ellos entran al estudio. Eso se ha hecho eco en las demás poblaciones, en las demás casas, y las personas han ido directamente al consultorio para ello. Para que ningún paso sea vulnerado, la Universidad de La Habana apoya la coordinación entre los sitios clínicos y el Instituto Finlay de vacunas. Ellos pueden saber en cada uno de los vacunatorios a qué hora llega el producto, a qué hora se inicia cada uno de los vacunatorios, a las 12 del día tenemos un parte de cuántos vacunados tenemos en el día. Después de la toma de signos vitales, la consulta evaluadora de inclusión, el sujeto pasa al proceso de vacunación, un momento que deja muchos esperanzados. Los flamitos de la familia se la pusieron y no duelen. ¿Ah, sí? Sí. Entonces va a ser una familia vacunada. Falta una niña, pero bueno, tiene cuatro años. ¿Dónde fue que lo pincharon? ¿Dónde? No le duele ahora, ¿verdad? No, no me duele. ¿Levántelo? ¿Le duele? No, no me duele. ¿No duele? Y tú no le tienes miedo a las agujas. No, no, ni a las agujas ni nada que sea para salvar la vida de mi familia y la familia de todos los cubanos. Después de una hora en la sala de observaciones, el voluntario marcha a su hogar para continuar con un seguimiento por su médico de familia. Ha comenzado así para ellos la primera inmunización del estudio contra una enfermedad que en la capital cubana preocupa por la sostenida cifra de contagios. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.